Bueno Juan Pedro, ¿quién te lo voy a decir hace tantos años? Pues hace 41 que empezamos con esto y la verdad es que no hubiésemos pensado nunca que íbamos a llegar a esto porque la verdad es que somos un equipo dentro de lo que cabe modesto de la regional pero bueno, hemos hecho bien las cosas y nos han salido bien Mucho mejor de lo que esperabais siendo alguna, ¿no? Hombre, por supuesto, había en este grupo, en esta categoría hay equipos con mucha calidad y jugadores ya contrastados y en fin, nosotros íbamos en plan de modesto y por eso estamos mucho más contentos porque con gente de la casa como solemos tener y con pocas aportaciones, pues hemos conseguido lo que hemos conseguido, este ascenso En división no, ni más ni menos, son peldañitos de tercera, ¿cómo suena eso? De invierno y de todo Bueno, yo suelo decir que hasta que lleguemos a la UEFA todavía van a quedar unos cuantos años ¿Al paso que vais? Pero de todas formas, en división de no, seguro que haremos un buen papel, seguro Sí, pues es una categoría muy, muy exigente Sí, pero yo creo que tenemos un grupo humano, además de deportivo, muy excelente, ¿no? Y yo creo que con esta gente y con algún pequeño refuerzo que hagamos, seguro que haremos una buena temporada Para acabar, ha tocado sufrir hasta el final, aunque todavía quedaba otra jornada, pero bueno, veo que sufrir porque después de vernos con un hombre más, ¿qué ocasiones ha tenido la Remedis seguidas que se nos ha puesto? Hombre, estos partidos siempre como son tan decisivos, pues entonces en cualquier caso te pueden empatar y la verdad es que he sufrido, estos días me ha salido un herpes aquí en esto, que yo creo que es debido a los nervios Pero en fin, también hemos tenido una ocasión, ha tenido Erlange solo con el portero, que la ha tirado muy bien, pero ha salido fuera Y nada